la merienda bueno el contenido empieza a dar sus frutos ahí tenéis muchas gracias a la gente de Nestlé y Maximum España porque nos han mandado unos cuantos helados como estáis viendo aquí para alegrarnos los habituallamientos y las meriendas en esto que queda de vuelta el sabor de la infancia el clásico que le gusta a Skameth de nata y el de cookies ¿tú te das cuenta que trajeron el clásico de nata y el de vainilla yo no lo veo por ningún lado? tanto que me llorabas el otro día no pediste de vainilla no pediste de vainilla pues oye yo quiero nata con presa aquí están los Skameth bueno pues vamos a dejar esto en el bus la verdad que esto está tremendo 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 ahí bueno ahora sí ahora sí pues como habéis visto Maxibon España me contactó hace unos días por Instagram habían visto lo que hacíamos escamecillo en los videoblogs de comernos un Maxibon discutir sobre qué sabor nos gusta más o menos eso lo hacíamos vamos sin ningún tipo de interés era naturalidad era la vida real pues nada se han puesto en contacto con nosotros y aprovechando que estábamos aquí en el hotel Artiem en Asturias dos días pues nos han mandado 60 helados tres variedades como habéis visto el yangli el de cookies y el de nata el sabor clásico que le gusta a Skameth a la tarde merendaremos esos helados y disfrutaremos cuando lleguemos al siguiente hotel o sea que muchas gracias a Maxibon España por por mandarnos este detallazo y bueno como os decía estamos aquí estamos en casa en mi casa vuestra casa también Gijón ya sabéis bueno en verdad esto es Quintueles que está a las afueras de Gijón y este hotelazo que tenemos aquí el Artiem es el que sigue quedando varios años el equipo por eso os digo que estamos todos como en casa aunque yo literalmente y nada han tenido un detallazo conmigo a la mañana con el que no contaba me han regalado un bono de spa para cuando esté por aquí por Gijón tranquilamente poder acercarme relajarme y desconectar o sea que muchísimas gracias a todo el grupo de Artiem se agradece un montón etapa número 18 de la vuelta arranca el día o sea que acompañarnos a la cruz de Linares Piner buenos días señor te llevo tu merienda que es mamma mia no sabes ni decirme lo que es hoy es 14 de septiembre etapa número 21 20 19 18 18 no estaba yo con la jajaja estaba yo ya que me patina la cabeza hoy es 14 de septiembre etapa número 18 y ya estamos aquí hoy vamos a por la cruz de Linares o sea que acompañarnos a pasar el día ¿Vas bien Pablo ahí o me chupan? Pues perfecto, muy perfecto, no te preocupes Adituallamiento como veis hoy me toca echarle una manilla a escámez otra vez acaba de pasar Imanol que iba en fuga está escámez un poco más abajo puesto con agua y yo estoy aquí con alimento vamos a ver si repartimos algo a los chavales a ver cómo van de rápido hoy bueno me ha tocado moverme un poco porque estábamos muy juntos escámez y yo y me he tenido que subir un poco para arriba estáis medio en sombra pero bueno estás ahí medio en sombra pero bueno creo que al menos calor no estarás pasando creo que es un buen momento diría el mejor momento del día para que te suscribas al canal ya está no tengo nada más que decir bueno le dimos uno de alimento a Enrique al menos ¿está bien? es que firmamos un voto para el crío ¿yo? vale ya lo apañaremos nos vamos corriendo para meta por donde como bien sabéis darán dos pasos a lo mejor que haya ahora un heladito mi sabor favorito es nata ese no? vale vale muy bien pues ala para meta con eso a disfrutarlo espectacular hay más bueno postre casi listo y nos vamos ya para meta a ver qué tal está la cruz de Linares estamos subiendo ya para meta chicos vamos a ver qué tal se comporta aquí el comando Linares el comando cruz de Linares no tenemos del todo claro no sé ¿tienes dudas? no digo que te haga dudas digo que ya veremos ahora vamos a ver dos días en Asturias dos vamos a ver qué tipo de aficiones ¿no? ayer un poco de niebla algo de frío y tal potentes hoy sol como en Alicante no pega tan fuerte pero como en Alicante veremos veremos vamos Pablín a ver qué dice vamos en este 180 grados para entrada al puerto empieza el puerto ¡Cañita Lai! vamos 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 venga va ahí ahí el futuro venga ahí vamos ¿qué me has hecho? ¡Cañita Lai! ¡Grande! ¡Grande tú! ¡Venga! ¡Vamos! de momento están flojos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cañita Lai! ¡Ahí va campeón! ¡Ahí está Lai! 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 aquí se pone duro ¿eh? sí sí ¿os acordáis la parte dura del reconocimiento? aquí empieza los obradores ¿cómo se llaman estos? obradores ¿no? orrios orrios o algo de eso sabía yo cuento a la gente a los orrios y enfoca uno de esos miralo este lo tiene a ver Guille cuéntanos tenemos aquí a Guille de patrocinios de Telefónica lo habréis visto ya mil veces con nosotros a ver que es un orrio yo creo que es una edificación que se realizaba para guardar la paja y el grano y que no lo no accedieran a ello las ratas o los ratones efectivamente de animales efectivamente ahí va fiela ¿cómo se las ingeniaban? ¿cómo se las ingeniaban? para que no accedieran a las ratas claro hay que enseñar el pie del orrio eso es lo que tiene eso es de vainilla eh de vainilla de vainilla grande grande Maxibon de vainilla ahí lo tenéis jajaja vamos grande jornada ortología vaya cartelazo que preparas ¿me?, ¿me lo vas? sí trae para acá muchas gracias no hay entitled A disfrutar ahora. Anima mucho a Enrique y a los chicos, ¿vale? Sí, sí. Dale ahí. Muchas gracias. ¡Cañita la ahí! Ahí siempre. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Menomeno! ¿Tú qué eres más? ¿De Márquez o de...? ¿Eres de Márquez, no? Gracias. Gracias, está muy bien. ¡Joder! A ver, ¿te la dejó o no? ¿Qué tal en el mundo que este? Mirad. ¡Puah! ¡Qué vistas tú, eh! No había sitio en la meta, pues os podéis imaginar, ¿no? Nos toca caminar. Hemos tenido que aparcar a 300 metros, decían que yo creo que son más, pero bueno. Que lo tenéis plagado de árboles esto, hombre. Y de vacas, naturaleza, una esplanada, ¿no? Hormigón. Un poco de esplanada, un poco de una tierruca, algo. Una hierra seca que se pueda pisar, algo que podamos aparcar. No, no, no. Tenemos derecho, ¿eh? ¿No os acordáis ahí en el canto de Hechore como había una esplanada ahí? Bien seca. Bien seca. Bien grande. Error de juvenil. Pues nada, que me dejé la acreditación. Y es el día que más lejos estamos aparcados, o sea que corremos un poco, ya que llevo unos días sin hacer deporte. Ahí están los periodistas currando en línea de meta. No ha subido el camión de medios, por lo que ahí están esperando. De la línea de meta, ¿eh? Vaya cómo vive el tío. Increíble, increíble. Mirar, en este tipo de etapas, como la logística es complicada y subir a los puertos el camión es complicado, no sube el camión podio, normalmente. Y ponen un podio desmontable. Acabais de ver al que estaba echando la siesta durmiendo mientras le hacían un masaje. ¿Aquí el hermano? ¿Era yo? Era tu hermano que le estaba haciendo un masaje. Ay, tranquila. ¿Qué pasa máquina? Cañita no hay. ¿Grandes? ¿Estás bien ahí, Josué? Estupendamente. Ahí, ahí, aprovecha. Recargar pilas para lo que se viene. Tranquilidad. Pues ya está, disfruta, no te molesto. ¿Cuántas baterías tienes para el móvil? O sea, estás todo el día grabando en directo. O sea, yo estoy con la cámara. Estamos en directo... Ah, me están escuchando. No, 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 no. Vale, vamos a apagar el micrófono. Vaya lío tú. Señor Ordórica, le quiero contar. Estamos en directo. ¿Sí? Hacemos tres horas aproximadamente al día de directo. Madre mía. Más los programas que hacemos a las siete de la noche, hora nuestra, mediodía de Colombia, y seis de la tarde, hora de Colombia, una de la madrugada, hora nuestra. O sea, que no paras. No paramos. Por eso es que cuando los ciclistas no nos hablan tenemos problemas porque hay que rellenar material. Tienes que darle caña ahí a los de prensa de los equipos y ya está. Les pones al lío. Pablo, muchísimas gracias. A ti, que se dé bien este programa. Muchas gracias por la ayuda. Chao. ¿Qué tal, señor? ¿Qué vas a coger aquí? Pues un cafecito. Café, ¿no? En los puertos. Es un cafecito que mientras viven. Buen servicio esta gente siempre. Gracias que hay estas furgonetas. Sí, sí. Buen trabajo. ¿Qué pasa, Guaje? ¿Te vino a saludar gente estos días? Sí, señor. Así me gusta. Siempre, siempre. Si no me lo dices, ¿eh? Claro, claro. Venga. Hasta luego. Asturias. Vuelve al paraíso. Venga, arriba, vamos. Venga. Ya. ¡Pap o chico! ¡Pap o chico! Ya nos vamos para meta. ¡Opa! El hombre fuga. Qué guapa la tierra, ¿eh? Muy buena eso. Bocata Bueno te va a Andalucía que jamón serrano del bueno. Y a Bajaite. El cuincinero este también es de donde Renata, ¿no? De Cádiz. De Cádiz. De Cádiz, así que... Un portuguesa en Asturias, ¿qué pasa? Están dando vacaciones, no sé. ¡Madre mía! Pero hay muchos, no sé si lo viste, ¿eh? Sí, sí. Es verdad. Nelson, Nelson, nos dicen. No, es buena afición. Sí, 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 sí. Muy majo. ¿Están ahí? ¿Eh? Vaya asturiano, tú. ¿Qué es? Madre mía. Yo sabes que esto lo dedito, lo dejo para que quedes así. ¿Pero qué será esto? Asturias. Muy bien. ¿Disfrutaste corriendo por aquí, Corti? Mucho. Aunque sea duro. Sí, sí. ¿Sí? Podría cambiar la etapa un poco, ¿no? Los finales y eso, pero bueno. ¿Cómo los pondrías a sprint, no? Como Gijón. ¿Como el de Gijón, te gustaría? Claro. Haz una petición desde aquí. Arroba Javier Guillén. Arroba La Vuelta. Arroba Kiko. Arroba Skartín. Spring, spring no, eh. Con repechinos. Vale. Gijón, Oviedo, Avilés, nos vale todo. Lo que no hace que cierra es... Yo creo que si es el Aramo, el Aglieru tiene que estar por ahí. Sí, eso me dijo unos policías antes. ¿Que está el Aglieru ahí? Por ahí, sí. Entonces es el Aramo. Verás, nos van a ofrecer en comentarios como hayamos fallado. Pero bueno. Leo. Me gusta Asturias. ¿Te gusta Asturias, no, Nelson? Sí. No me lo digas por quitarme del medio, eh. No. Con el día del sol que está, que me gusta. Con el día del sol, sí que me gusta. ¿No? Me Gijón, te pegaba a ti tener una casa en verano para ir ahí con la familia tranquilamente y tal. Bueno. Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Para salir a entrenar en bici está bien también. Sí. Te enseña a corte unas rutas por ahí por Fano y tal. Sí. La madera y a fuego, ¿no? Y hacer el como. Ahí tienes a Chuchi Rara. El mismo. Un fenómeno, ¿eh? Un ganador de... ¿Cómo se llamaba aquella, Chuchi? Laguna Negra. ¿Eh? Laguna Negra era. Laguna Negra. Si ahora fuera una, esta para la vuelta... Nada más que por eso, te has ganado un round. ¿De qué lo quieres? De limón. De limón. ¿De limón? De limón. Toma, de limón. Un round de limón. Lo que necesite, ¿eh? Lo que necesita. Vamos a darle uso al bocata de meta, chavales. Yo creo que os va a gustar encima. A ver. ¿Qué tenemos de menú? A mí este cine me gusta siempre. Mira, mira. De tortilla, tú. Cuidado, ¿qué quieres, eh? Mira qué sonrisa se le ha puesto, ¿eh? Mira. Mira qué sonrisa se le ha puesto. Jorge Arcas, hashtag happy. Bueno, dice el refrán. Quien parte y reparte. Se quedó sin parte, porque mira. Qué bello sin ella. ¿Qué tal la tortilla, Loren? Qué malo, no la puedes. No, ya veo que no está escupiendo ya. A los Reyes. Cuidadito, ¿vale? Ahora. Venga. Mira qué vistas. Salís para allá, ¿eh? Qué vistas, el tío, ¿eh? Qué vistas más buenas. Qué bien estás aquí. Pero para allá, hombre. Venga. Anda. Qué suerte tenemos de que exista Asturias, ¿eh? La verdad. Qué suerte. Y una pena, que ayer en Anglir hubiera niebla. Pero tela. Bueno, nada. Estamos volviendo ya al coche. Buena caminata, ¿eh? Mirad por dónde bajan toda la gente de los equipos. Y antes, como un juvenil, me tocó venir corriendo. Me había dejado la acreditación. Os lo cuento todo. Roza el cuello, ¿no? ¿Este que es de segunda o de tercera? El puerto este. Madre mía. Hay que poner la reductora para subir. No, no. Llevas buen ritmo, ¿eh? No, no. Complicado aquí, ¿eh? Madre mía, dónde nos metes. Una foto, por favor. Grabamos bien, bien, bien. La verdad. Ahí, el señor Cotelo haciendo brazo. Un fenómeno, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? ¿Qué tal? Un fenómeno del Sporting. Muy amigo de Javi, de Pablo. Muy bien. Un máquina. Gracias, ¿eh? Ahí, ahí, mira. Así los tienes nuevos. Oye. Cuídate mucho. Muchas gracias. A ver si va mejorando todo. Seguro que sí. A ver si nos vemos pronto por ahí, ¿vale? Gracias por todo. A ti. Chao. Chao. Hola, buenas tardes. Buenas. Chao. 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 Nos vamos de Asturias ya, chicos. No se valora, pero dos horas hacia la salida hoy y dos horas hacia The Metal Hotel. Aquí van los buses también. Burgos. Tito Iñaki por ahí. El Jumbo. Y Francesc de Jet. ¿Algo Calegar? A la marcha, como diría nuestro compañero Aris, a la rosca mariana. Mañana más. Y mejor. Un del mes. � No. 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 ASS